ante la expectación de fans y periodistas y después de cuatro décadas dedicado a la música charly garcía hace su debut literario en buenos aires con el libro líneas paralelas una obra que según el músico argentino es una bitácora muy titanic escrita al igual que cuando compone sus canciones y donde juega con el artificio de las paralelas no es una biografía aclara el compositor de 61 años que se considera un muy joven para ello y a la espera de otro debut importante en su agenda el que le verá ocupar con su leyenda el emblemático teatro colón de buenos aires el próximo día 23 un recital que al igual que el libro cree que llega en el momento justo de su carrera por favor si ella se sienta ahí vos sentate acá charly yo me quedo descontadito que estoy más que bien a ver ahí muy bien un aplauso para ver hasta un aplauso fuerte por favor muchos fans que ya quieren comprar el libro con lo cual me quedo descontadito